En la estación de trenes de mi ciudad, una mampara gris de metro y medio en el andén separa a los viajeros de sus acompañantes. Me gusta imaginar que el encargado de esta compartimentación lo hizo con intenciones más humanas que el control de billetes, el aprovechamiento máximo de recursos o simplemente por ahorrar espacio. Aquí las despedidas no pueden susurrarse con la cara escondida en el abrazo. La arquitectura obliga a levantar la voz y la mirada para decir te voy a echar de menos. Bendito condenado responsable de esa mampara gris de metro y medio, gracias a ti miré a los ojos del amor una última vez. En el andén tú agitas los brazos mientras todo se aleja. En el asiento yo echo a volar mis besos con las manos. Las ventanas del tren están tintadas, pero tú te acaricias la mejilla. No es la costumbre, ese taimado hito de la muerte. Tampoco ir a las bodas sola o escapar de un dormitorio ajeno los domingos. Menos aún hacer la cena para dos y cenar uno. No es ni siquiera la espera solitaria en el dentista, el ancho de la cama o este miedo a no volver a amar. Y ya es bastante. Porque no es el adiós ni la vida sin ti ni tu recuerdo, sino saber perdida a esa mujer que fui cuando te amaba.